Bienvenidos, estamos en Pocas Palabras, hoy nos acompaña otro gran invitado, el senador Carlos Meisel, barranquillero y del Centro Democrático. Senador, bienvenido. Muchas gracias, Robinson, por estar en tu programa. Un saludo lleno de cariño a todas las personas que nos están viendo a través de tus cámaras. Bueno, senador, hablemos de sus primeros años de vida entre Barranquilla y Cincelejo, entendemos cómo transcurrieron. Excelente. Yo tuve una niñez que yo recuerdo con mucho cariño, con mucha nostalgia, porque ya se fue. Y conté, como bien tú lo dices, con una familia materna, sucreña, en un municipio como Cincelejo, que hace 30 años es mucho más pequeño de lo que era hoy, o de lo que es hoy. Y eso me permitía a mí tener una niñez pueblerina. Y el que lo haya vivido sabe lo que le estoy contando, entre la diferencia entre pasar una niñez en un municipio pequeño y pasarla en una ciudad grande como Bogotá. Como Barranquilla. Como Barranquilla, aunque Barranquilla en esa época también era mucho más pequeña y mucho más tranquila. Entonces podía uno jugar fútbol en la calle, podía uno jugar al escondido en el barrio. Además no habían estos problemas de inseguridad tan complejos que tienen los centros urbanos del país hoy en día. Entonces fue una niñez llena de experiencias agradables y que recuerdo con mucha nostalgia. Ahora que usted menciona inseguridad, un cambio drástico, ¿no? En lo que usted vivió en esa niñez a lo que observamos en algunas ciudades hoy. Totalmente. Hoy el país desafortunadamente tiene unas problemáticas de microtráfico que no ayudan a la solución de estos conflictos y a la disolución de estas bandas criminales que están operando hoy en los centros urbanos y que tienen a la ciudadanía atemorizada. Nosotros tenemos que tener la certeza que la delincuencia se combate con oportunidades, pero al delincuente con la fuerza pública. Y a la fuerza pública tenemos nosotros que rodearla, ayudarla, y también hacerle un llamado respetuoso a que persiga al bandido, a que persiga al delincuente, a que hay que ser flexibles con el ciudadano de bien y totalmente enérgico y contundente en la lucha contra los bandidos. Senador, ahora que usted menciona esa lucha frontal contra bandidos, la gran preocupación sin duda alguna es que los atrapan, los capturan, pero a las 48 horas un juez los deja en libertad. Sí, esto es un problema integral. Esto es un problema que abarca la rama judicial, la congestión en los despachos judiciales. También tiene, por otro lado, la arista de la falta de cupos penitenciarios y, por otro lado, la dificultad en capturarlos. Entonces, eso hay que atenderlo de una manera transversal, diría yo, y solucionando en cada una de las aristas el problema que existe para que tengamos, de cierta manera, una lucha contra la delincuencia de manera más positiva y con mejores resultados. Volvamos otra vez a su niñez. Entendemos que estudió en un colegio solo de varones. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues ya te podrás imaginar, a los que nos gustan las mujeres, no tengo nada en contra del otro, pero nosotros estudiábamos 180 pelados por promoción. Entonces, ahí cualquier profesora que llegaba, eso era, eso, pues lógicamente nos tenía a 180 enamorados, porque, ¿qué más? Yo me acuerdo que yo no sé dónde estar ahora, en Tercero Elemental yo me enamoré profundamente de una profesora que se llamaba Mara. Si nos estás escuchando, que sepa que nunca es tarde para confesarse. Oiga, pero usted está recién casado, no hay lío con la esposa, ¿no? No, imagínate si me va a formar lío por algo, ¿qué pasó en Segunda Elemental? Estamos mal. Oiga, senador, volviendo a los temas del país, ya usted nos tocó el frente de seguridad. ¿Qué otra cosa le preocupa de cara a lo que se nos viene el otro año, que es elecciones para el Congreso y elecciones presidenciales, que sin duda son dos citas de la democracia importantísimos? Mire, yo noto al ciudadano cansado, aburrido, de vernos aquí y además en el Congreso con unas peleas entre sectores. Al ciudadano no le está interesando hoy a qué sector pertenece uno, sino qué solución le da uno a los problemas alimentarios que tienen los hogares, a la falta de empleo, a los problemas de movilidad de los centros urbanos, al problema medioambiental. Esos son los problemas que al ciudadano hoy le están doliendo y ese es el gran reto de nosotros, incluso como generación, darle a este país una visión diferente, una visión enfocada en las oportunidades. Este país tiene que ponerle mucho cuidado a lo costoso que se está volviendo cualquier actividad económica, tanto comercial como industrial, tanto de bienes como de servicios. Aquí no puede ser que en el agro, por decirle algo, en la región donde yo vengo, poder hacer uso del agua con la electricidad se vuelve imposible. Pagar los costos de factura a esa persona que trabaja en el campo, pagar los insumos para sacar una cosecha rentable, se vuelve totalmente desproporcionado. Aquí hay que bajar los costos de producción en todos los sectores industriales del país, arrancando por el agro. Bajar los insumos de manera general, bajar los costos en los servicios públicos para que la industria, para que el sector de los servicios, para que el sector del comercio se vuelva competitivo y así aumentar las oportunidades. Cuando al empresario, usted le da una gabela de volverse más productivo, pues contrata más gente, contrata mejor, se lucha contra el desempleo. Esa es la visión del país que nosotros tenemos que tratar de materializar en el mediano y en el largo plazo. Y yo estoy totalmente convencido que al ciudadano ya no le está importando de qué sector es uno y quién pelea más con quién. El ciudadano lo que quiere es que le traigamos propuestas. Y decirlo claramente, aquí no hay sector, aquí hay gente buena en todos los sectores políticos, aquí hay gente buena y mala también en todos los sectores políticos. Y voy a empezar de pronto por el mío. Dentro del mío también hay gente mala, pero también hay mucha gente buena, como pasa, repito, en todos los sectores políticos del país. Ahí, de acuerdo a ese análisis muy acertado que usted hace, senador, escuchar más al ciudadano. Escuchar más al ciudadano y escucharnos más entre nosotros. Es que, mire, es que en este país el que sienta que no tiene nada que escucharle al otro hace parte del problema, no de la solución. Si usted piensa diferente a mí, Robinson, y yo me creo con la verdad absoluta y que tú no tienes nada que aportar en la discusión de país, que tú no tienes nada que decirme a mí para aportarme a mí, a que yo de pronto nutra la visión que tengo de país, ahí empezamos mal. Tenemos que escucharnos y tenemos que saber nutrir una propuesta que le genere al ciudadano las respuestas que está esperando, las soluciones a los problemas que está esperando. Senador, ¿a usted le asiste alguna preocupación de cara a las dos elecciones tan claves que se vienen en el otro año? Claro que me preocupa y yo he hecho un esfuerzo grande por despersonificar las elecciones, pero hablemos de modelos, discutamos sobre modelos. Aquí se está proponiendo un modelo en un sector radical del país donde la iniciativa privada tiene que asfixiarse, tiene que acabarse, tiene que cerrarse y eso no va a generar otra cosa que un desempleo abrupto y por otro lado falta de ingresos para el Estado que generan esos sectores productivos vía impuestos. Entonces cuando esos sectores productivos cierren o se vayan del país, ¿dónde se van a buscar los impuestos? Es la misma gente por la que dicen estar luchando y defendiendo. Entonces propongamos modelos que funcionen dentro de toda la tolerancia y dentro de toda la escucha que hay que tener a los diferentes sectores que puedan existir en este país. Aquí tenemos que salir ganando el empresario, el comunicador, el sindical, los sectores también que trabajan en lo público. Aquí tenemos que generar un ecosistema donde a todos nos vaya bien. Aquí no se puede estar pensando uno siempre para el lado que uno defiende independientemente de cuál sea. Oiga, senador, otra de sus grandes pasiones sin duda es la música. ¿En algún momento la piensa retomar? Yo la retomo todos los días en el baño. Pero sí, la verdad es que en campaña canto y cuando hago mis recorridos, los fines de semana, los que saben que canto me piden canciones y yo, hombre, alguien que está escuchándolo a uno, que está poniéndole atención a uno, uno cómo no lo va a complacer con una cancioncita. Entonces, desde el punto de vista, aficionado canto todos los días. Profesionalmente, como lo viví hace ya algunos años, no me veo. No me veo en un futuro, aunque uno nunca puede decir nunca. Pero bueno, eso va ahí en la sangre. Y no lo dejo, Robinson. Y no lo dejo. Yo canto, yo canto mucho. Además que es una, yo digo que ese es como mi spa. Es una terapia como para uno sacar cualquier alegría y cualquier tristeza que tenga adentro. La música sirve para comunicar, primero, y segundo, también para liberar sentimientos desde el punto de vista del intérprete. El intérprete, cuando está alegre y canta una canción, está de cierta manera manifestando su alegría. Y cuando está triste y canta una canción, también está de cierta manera sacando la tristeza que lleva adentro. Entonces, yo creo que la música es una terapia que para mí, por lo menos, es irrepetible, inigualable. Oiga, usted es tal vez el senador más joven. El más joven. El más joven. La juventud en nuestro país es apática a la política, no quieren participar. Bueno, ahora pronto se vienen las elecciones del Consejo de Juventud. ¿Cuál es su mensaje para los jóvenes que se involucren en esta actividad democrática? Que participen. Porque es que, mira, lo que yo les digo ahora para los consejos de juventud y las diferentes actividades que uno tiene, si ellos se apartan de la decisión, alguien va a tomar la decisión por ellos. Y entonces, si nosotros que somos los que estamos, si Dios nos ve los llamados a vivir en este país 40 y 50 años más, hasta donde Dios quiera, o 60 años más, tenemos que empezar a generar los cimientos del país en el que queremos vivir 50, 60 años. Y aquí, con todo respeto, mis compañeros, muchos de ellos ya cronológicamente van de mediodía hacia abajo. Entonces, nosotros somos los que tenemos que tratar de trabajar por el país que queremos. Y lo más fácil es criticar. Lo más fácil es decir que todo está mal, que todo lo que se proponga está mal. Lo difícil es meterse en esto. Eso es lo jodido. Y eso es lo que nosotros queremos, de cierta manera, que la juventud asimile. Que es que ellos son los únicos que, con la participación activa en las decisiones públicas, pueden transformar todo lo que queremos transformar de este país. Cosas como la que yo les estaba diciendo hace un ratico. ¿Qué se ha hecho en materia de políticas públicas desde el Congreso para los jóvenes? Mire, nosotros radicamos, y gracias a Dios el gobierno nos paró ola. Nosotros radicamos, a la semana que yo llegué aquí, radicamos un proyecto de ley para cambiar lo del primer empleo. Y en la ley de inversión social, lástima que nos demoramos dos años en que nos atendieran ese llamado. Se tuvo en temas de subsidiar el empleo joven y sobre todo de la persona joven sin experiencia laboral. Hay que buscarle un incentivo a eso. Había que buscarle un incentivo a eso. Eso se sancionó en septiembre. Está recién sacado del horno, por así decirlo. No podemos todavía medir las consecuencias que esperamos sean positivas. Pero esto yo creo que es lo más importante que se ha hecho para los jóvenes en este cuatrenio que está a punto de finalizar. Porque es que entre un ciudadano con experiencia laboral y un ciudadano sin experiencia laboral, el empresario pequeño, grande o mediano tiende a contratar al que tiene experiencia, al que sabe hacer el oficio. Entonces tenemos que compensar eso con algún incentivo que en este caso, en la ley de inversión social, y lo contenía mi proyecto de ley, el que presentamos en el 2018, tiene que ver con subsidios a las contribuciones parafiscales de ese joven. Que el Estado ayuda al empresario que contrate estas personas entre 18 y 28 años de edad sin experiencia laboral. Eso está, como le digo, recién sacado del horno. Por lo tanto, todavía no hay un tiempo en el que podamos medir sus consecuencias. Pero espero, en un mediano plazo, tenerle cifras muy favorables con respecto a esta medida. Senador, ya para finalizar, defíname a los siguientes personajes de manera muy puntual. El presidente Iván Duque. Bien intencionado. El expresidente Álvaro Uribe Vélez. Trabajador incansable. Gustavo Petro. Siguiente pregunta. Federico Gutiérrez. Un bacán. Oscar Iván Zuluaga. Preparado. Senador Carlos Meisel, muchas gracias por acompañarnos en pocas palabras. A ustedes muchas gracias y como siempre aquí siempre me tienen un saludo cordial a todas las personas que nos escuchan. Y nada, a participar, a trabajar por este país que tanto queremos. A ustedes como siempre muchas gracias por su compañía. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.